Desapareció la información del celular de Olmedo López, el dispositivo móvil contenía datos cruciales del escándalo de la UNGRT. La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que están determinando si se trató de un aqueo. La defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, Olmedo López, confirmó que la información del celular del exfuncionario investigado por la justicia por el escándalo de corrupción en la entidad desapareció repentinamente. En efecto, Olmedo López tenía dos aparatos celulares, uno de ellos al parecer era con el que se comunicaba con quienes hacían parte del llamado con clave por medio de una aplicación especial, indicó la defensa. De igual forma, precisaron que cuando el exdirector de la UNGRT encendió el dispositivo móvil, éste comenzó a presentar fallas en su imagen, lo que llevó a que se apagara. La defensa aseguró que cuando el celular fue encendido nuevamente éste estaba sin aplicaciones descargadas y sin conversaciones, todo se había borrado. Por tal razón, no descartan que haya sido un ataque cibernético. De acuerdo con el abogado José Moreno, ya se había ordenado una copia espejo de los celulares, con el propósito de evitar cualquier contratiempo. La medida también la hicieron expertos peritos forenses certificados en Colombia. Para la defensa, este ataque es gravísimo. Se suma al ataque armado que sufrió el abogado principal meses atrás y a los asaltos en viviendas del principal testigo en Medellín, expresó la defensa. Además, indicaron tener conocimiento sobre una supuesta campaña de desprestigio en contra del exdirector de la UNGRE. Según la defensa de Olmedo López, ésta será denunciada ante las autoridades. Al señor Olmedo López, buscan silenciarlo y que no se sepa la verdad, esa que ha manifestado contar ante la justicia, puntualizaron. Según cambio, una de las pérdidas ocurrió a principios de junio del presente año. López revisaba con frecuencia su dispositivo móvil para tener claro las fechas, fotos y conversaciones con los supuestos involucrados en el caso en la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. El hecho se dio después de la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en el despacho del magistrado Héctor Alarcón y que fue filtrada por Noticias Caracol. El exdirector de la UNGRE declaró como testigo en el alto tribunal por el proceso en contra de los congresistas Iván Náme y Andrés Calle. En su denuncia, López dijo que uno de los contratos que se pidió redireccionar beneficiaba a la representante Karen Mandique, oriunda de Arauca y que ocupa una de las curules de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, CITREP, y que aparece relacionada en reuniones que tuvo el 14 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024. Primero con Sneide Pinilla, es subdirector de la entidad y con López. Se leer entre líneas, afirmó López, al darse cuenta, según él, de que uno de esos contratos iba para ese territorio, en lo referente a Arauca y el posterior anuncio de los miembros del ELN de volverse a sentar en la mesa de negociación. Asimismo, precisó que Carlos Ramón González, quien en ese momento era el director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, fue quien supuestamente dio las órdenes para que se entregaran las coimas a congresistas. Carlos Ramón González, quien para la época de los hechos era director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, quien según el interrogado manifestó que fue la persona que lo invitó a la reunión de ministros que denomina como conclave, de donde nació la orden de que debían entregar contratos a congresistas, y que éste le había indicado que debía cumplirle al presidente del Senado y Cámara con unos contratos por 60 mil millones para Iván Nami y 10 mil millones de pesos para Andrés Calle, pero después le indicó que le debían entregar 3 mil millones a Nami y Mila Calle, precisa el documento de la Fiscalía y revelado por cambio. El caso denunciado por la defensa de Olmedo López, se suma a la pérdida de la memoria RAM y disco duro de los computadores asignados a la Consejería para las Regiones, cuando Sandra Ramírez era la encargada de esa consejería. Ramírez fue salpicada por Sneyde Pinilla, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.